Tomatlán, Jalisco. Se registró una balacera en el poblado de El Gargantillo, donde se reportaron dos personas fallecidas. Según informaron elementos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, recibieron al menos cuatro reportes en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, donde señalaban que en el poblado mencionado, se había registrado una balacera entre elementos de la Guardia Nacional y sujetos armados. La Guardia Nacional señaló que ellos no habían tenido relación con esa balacera, pero que se encontraba personal dirigiéndose al lugar para investigar sobre estos hechos. En el reporte señalaron que sujetos armados estaban disparando, ante lo cual de inmediato elementos municipales se dirigieron al lugar donde pudieron percatarse de que había indicios, pero no había ninguna persona fallecida. Más tarde se sabría que había dos personas sin vida, una en el rancho conocido como El Cherif y otra en el rancho de Los López. Por lo cual personal de la Fiscalía se dirigieron al lugar para verificar sobre estos hechos. Hasta el lugar se desplazaron personal de la Marina, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes resguardaron la zona y montaron un operativo para dar con los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenidos.